Finalmente tenemos un nuevo capítulo de She-Hulk, pero que cosas nuevas nos dejó este episodio? Hey que onda gente de Secretos Cines, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y en esta ocasión rápidamente vamos a hablar del segundo episodio de She-Hulk que aunque la verdad es bastante breve por decir así y no hay tantas cosas que comentar en este video exprés vamos a ver realmente los pequeños detalles que quizá no vieron y algunas cositas interesantes de este capítulo, así que sin más comencemos Tras el final del capítulo 1 y que Jennifer tuviera un enfrentamiento con Titania, esta logra escapar y ahora el mundo sabe que Jen es una Hulk, pendiendo a la pantalla alusiones a sus aspectos en los cómics Jen es nombrada por el mundo como She-Hulk y va con sus compañeros un bar a celebrar al detener a Titania sin embargo tras una plática sobre si los Vengadores les pagan o no, aparentemente Jen es despedida porque a nadie le conviene que una She-Hulk sea la defensora en un caso tan importante porque ya saben, she es el sistema machista que maneja el gobierno de Estados Unidos pero en fin, así arranca el segundo capítulo de She-Hulk en general la vida de Jen ha cambiado ya que su misma familia la hostiga sobre el ser una super heroína y cuando Jen trata de conseguir un nuevo trabajo como abogada no lo consigue, no lo logra en la escena de la escena familiar tenemos una mención de Hawkeye cuando el papá de Jen pregunta que qué pedo con sus flechas porque Dios sabe que Hawkeye es el Vengador más fuerte, a la chingada Hawkeye un mortal con unas flechitas se cargó básicamente a Loki, wey, a Loki pero bueno, volviendo al capítulo, cuando todo parece perdido se le ofrece un nuevo trabajo a Jen como abogada de Emil Bronski la abominación en una nueva división del gobierno encargada de defender a los superhumanos aunque al inicio, dado el vínculo de la abominación con su primo Bruce, Jen se niega al final pero termina aceptando, llamándole a su primo Bruce para preguntarle si está bien que básicamente defienda a aquel que trató de matarlo y aquí tenemos una escena bastante interesante de Hawkeye en la nave del Gran Maestro probablemente de regreso a Sakaar, donde recordemos que tras el Ragnarok los Sakaarianos tomaron el control del planeta y el Gran Maestro ya no era el que los dirigía esto puede ser un indicio a Planet Hawke, pero qué es Planet Hawke? Planet Hawke es un gran capitulo en el crecimiento de Hawke como personaje que sucedió a mediados de los 2000 esta historia de un año vio a Hawke ser expulsado de la Tierra y caer en el mundo extraterrestre de Sakaar ahí Hawke fue obligado a pelear por su vida en una arena de gladiadores todo para la diversión del Sagnar emperador del planeta, un tirador conocido como Red King sin embargo Hawke siendo el más fuerte que hay no tardó mucho en voltear todo contra el Red King dirigiendo a los valientes guerreros de Sakaar en una rebelión abierta probablemente en el UCM tras vencer al Gran Maestro los Sakaarianos pidanse ayuda una vez más ya que si su revolución no ha terminado le serviría tener al guerrero más fuerte de su planeta y dado que Mark Ruffalo ha dicho que estaría dispuesto a seguir la historia de Hawke si se la piden quizá no sea tan lejano pensar que Planet Hawke pueda llevarse a cabo el capítulo acaba con Jem viendo las noticias y descubriendo que la dominación ha salido ilegalmente de la presión para participar en peleas clandestinas, en vista de sus escapes más que obvio sean ayudados por Wong quien evidentemente lo termina regresando a su celda, pero vamos Wong eso no es muy hechicero supremo de tu parte eh hablando de la escena poscritos vemos como Jem tiene una interacción con su familia ayudándola básicamente en algunas tareas del hogar como She-Hulk realmente en el capítulo hay muchísimas cosas a grandes rasgos que pasen más que el pequeño cameo de Hulk yéndose al espacio del cual si quieren podemos hacer un vídeo completo sobre la historia de Planet Hawke y cuál es el vínculo que tendrá en el futuro del universo cinematográfico pero realmente lo más a destacar es que la vida de Jem tuvo un cambio de 360 grados cuando el mundo ya finalmente se enteró de sus habilidades esto ahora tendrá que lidiar con el peso de defender a la abominación siendo básicamente una superhumana y ahora más que nunca tendrá que involucrarse con el hechicero supremo porque ya sabemos que algo anda mal aquí literalmente Wong ayudó a abominación a escapar y regresar a su celda y eso ante los ojos de la ley no es muy bien visto como se ve al final del episodio sin duda será muy interesante ver la química de estos dos personajes y dado que Wong tiene una participación confirmada en la serie probablemente lo veamos en el tercer capítulo pero por ahora eso ha sido todo en esta ocasión recuerda que si te gustó el vídeo te puedes suscribir al canal que con eso me ayudas muchísimo deja tu like por She-Hulk y comenta aquí en los comentarios que te ha parecido esta serie hasta ahora recuerda seguirme en todas mis redes sociales especialmente en mi página de Facebook mi nombre es Camilo García de Secretos Cine y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver!